La cartera de salud nombró a la nueva directora del Hospital Roosevelt. Luego de los altercados ocurridos en el Hospital Roosevelt la semana pasada, este lunes el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dio a conocer que la doctora Ana Johanna Samayoa-Bram fungirá como directora del Hospital Roosevelt. La nueva directora es médica y cirujana con especialidad en medicina interna y posee una subespecialidad de infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el ámbito laboral se ha desempeñado como coordinadora de unidad de atención integral del VIH y enfermedades infecciosas, doctor Carlos Mejía Villatoro. Además se ha destacado con su apoyo a los pacientes con enfermedades infecciosas resaltando la atención integral, seguimiento intrahospitalario y ambulatorio. Creó los protocolos implementados a nivel nacional para el tratamiento de diversas enfermedades. Fue encargada de coordinar el equipo multidisciplinario que hizo frente a la pandemia del COVID-19 creando protocolos para el manejo de esta enfermedad. La doctora Ana Johanna Samayoa-Bram además cuenta con una maestría en infectología de adultos y un diplomado de atención integral de VIH por la Universidad Francisco Marroquín. ¡Gracias!